Hablando yo de mi encierro, yo no estoy ni viendo, ni leyendo, ni haciendo casi nada porque tengo un cachorro de dos años y medio. Yo no puedo, de hecho, casi ni trabajar, casi ni nada porque es que es una barbaridad, es que requiere entretenimiento constante y creo que es un flipe, me imagino, que es lo que estamos haciendo todos los padres para ponernos a entretenerlo porque creo que cuantos son más grandes o el entretenimiento le puede durar más, te inventas algo guay y le puede durar una hora y ahora cuando Julia se entretiene 20 minutos seguidos con algo ya estoy flipando. Entonces estoy haciéndolo, estoy haciendo gincanas en plan el guerrero americano, poniéndole coltronetas, pasando debajo de una escoba, la voy a convertir en un Assassin's Creed. Estoy haciendo, es que lo voy a enseñar porque estoy muy orgulloso, me he hecho un teatro de sombras. Eso es herencia checa. Eso es herencia checa, claro. Quítale el blur tú ahora. Ah, tengo que quitar el blur, claro. Claro, porque si no, no lo voy a ver. Vale, vamos a quitar el blur, quitar el difuminado y esto. Oh, pero eso es muy bonito, Jorge. Es que ahora llega la rana, se está viendo ahí. Pero esto se está viendo fenomenal. Bueno, pues en este momento, aparte de la marioneta. Pero hagamos sí o sí o no así. Mira, en la historia, bueno, primero una historia original de Jorge Ponce, se llama, en la historia del caballero despistado, porque es un caballero que no recuerda nada, es un poco tal. Hay una rana, luego aparece un monstruo. Todo esto, por cierto, que voy yo, mientras estoy haciendo esto, con el móvil al lado, voy cambiando las canciones según la escena en la que estamos. Y muevo la marioneta. Y luego ya aparece, mira el mago que guay me ha quedado. El truco está, esto yo entiendo que es poco radiofónico, el truco está en hacer troqueladillos en medio con el cúter. Así ya te da, vale, eso es lo bueno. Entonces ya, y luego ya llega la princesa y salva al otro y claro, pues eso.